Silencio, 8 por 8 el drop Ok, ok, arrecajen Termina Razen, termina Razen Se lo damos en 3, 2, 1, chop Porque el chade a Razen lo mata No puede ganarme porque tiene nata Loco, me comieron la lata Te vas temprano tu, tu gente y tus patas No puede ganarme porque eres hojalata Te llama el chimo los Razen Yo tu tomado le gano con resaca Le gano con aca Disparas solamente hasta tus alpergatas Porque eres una parlata No puede ganarme, eres parlata Te vas pa' allá No puede ganarme porque no te latas Hace así, dice que es bueno Pero tu mirada te delata Cambio Te delata incompetente Te voy a ganar hoy directamente Hablas de la lata, eres una rata Y tienes la lata pegada en los dientes Sabes que yo de verdad que yo lo aterro Es como un actiforno Porque en la boca siempre tiene el fierro Y tú que vas a ver al adversario Que te voy a matar, no es lo contrario Yo ya te he ganado, no me has clavado nada Oye rapper, tu ordinario Tienes el fierro y estás en tu barrio Porque te estoy apuntando hoy día como un sicario Cambio Como un sicario, pero sabes que no tiene intemperie Sicario es un rapper de Venezuela Y tu mente no dice Dexter Eso está mal No puede ganarme porque no tiene los genes Tiene el fierro Yo tengo el 9 Este M Este M No puede hacerlo Porque sabes que esto es nitro Son 9 milímetros cada vez que te apunto Y digo lo mismo Tengo el fierro en la boca Dice el chiquillo Tengo el fierro en la boca Pero ya maté al gatillo Este huevo te lo juro que se descontrola Pero aunque tengas en la M Yo soy un gitano Te leo y ya no pasas piola Porque sabes que hoy día No sé que de verdad ya te descontrola Porque tú eres maldito Y con la M Y con la M va un video y ya te controla Eso es verdad Porque tengo pura maldad Y por eso que yo he venido desde lejos Hijo de puta Yo me lo voy a llevar Así me digan que yo he pasado de desfiltro Porque yo voy a ganarme Que llegue al pincho los nombres Y que siempre pasen los mismos Bien Bien Go, go, go Go off cake Bueno Regulado Tres, dos, uno Netflix Bien, eh Deja arriba Ok Dale rase Dale rase Dale rase Cuatro por cuatro Cero, dos, tres Tres, dos, uno Go, go Porque si este gordito No tiene estética Aparte que te voy a ganar hoy Sin soltar las métricas Manos Si es trap No saltes de manera patética Porque vas a causar hoy más réplicas Dale Pero sigo saltando Porque solamente ocasiono los ritmos Dale Claro que sigo saltando Yo salto Con ese ritmo Sí Lo mismo le dijeron en trap A capela Que los gordos no rapean Y ahora eres el primero De Venezuela Venezuela Con el de piso Pero el gordo Ya lo es el preciso No me pongan trap De verdad Porque con este gordo Yo limpio el piso Y tú De verdad ¿Qué me vas a decir De esa mierda Que estoy harto? Tú no me hables de trap Que ni siquiera Has trapeado tu cuarto Ya de lo masa Porque sabes Que te deja resaca El gordo limpia el piso Mira Estoy moviendo la placa Tú no puedes encantarme Porque mi letra es hectónica Porque su placa Radiografía y placas tectónicos Pero no es un dato Yo te estoy matando Loco cada rato Apúntale a placa Oye loco Porque hoy día Te está hablando el caicho Pero que vas a hablar De placas y porquería Te he roto los dos huesos Hace radiografía Porque sabes Que no puedes ganarme Mira como ya saco el flow Porque se creer un caucho Y una te gana El pelotón ¿Qué está pasando? No es te siento Vine con mis lunares Ya te bate Alfredito ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Buena, vuelve a continuar! ¡Ah, sí! Quiero convencer No vamos a tener Tengo la cuenta de ¡Tres, dos, uno! ¡Pasasaje! ¡Un abrazo, gente!